En términos concretos, vamos a reactivar 8 galpones de gallinas ponedoras en la unidad de producción agrícola El Caris. Camarada, Iván Gil, agarra pues, dale. Sí, presidente, efectivamente a través de la gobernación hemos recibido la orientación y la información de que esa unidad estaba operando por debajo de su capacidad. La hemos inspeccionado en conjunto con personal de la gobernación y ya nos hemos comprometido para su reactivación de manera inmediata con un equipo precisamente coordinado por el Ministerio de Agricultura y Tierra, la gobernación y la empresa mixta Avícola del Alba. Ya en el próximo día, ya deben estar llegando las primeras 23.500 gallinas ponedoras con el alimento para empezar a producir. Allí vamos a producir hasta 4.400 cartones de huevos diarios para toda la comunidad del sur de Anzuategui. Perfecto, huevos para todo el mundo, pe. Para que se fortalezca la alimentación del pueblo. Ángel Rodríguez, ¿por qué se ríe? ¿Cómo se está portando el diputado Ángel Rodríguez aquí en Porto de la Cruz? Bien, mira. ¡Ah! 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 ¡Ah!